Un montón de preguntas para hacerte, pero tengo una inspección que... Sí, que no tenemos ganas de hacer. No, que no tenemos ganas de hacer. La verdad es que mejor preferimos que bailes, que nos enseñes un poquito más de danza. ¿Vamos a hacer una experiencia con Javier y con Romina, por ejemplo? Exacto, una idea. Una inquietud científica, por el vigor científico decía compadre. ¿Eres hiperlaxa o no? La verdad que no sé. Tengo elongación, pero no sé si soy... O sea, que es hiperrica o no es, pero hiperlaxa no estamos seguros. ¿Puedes abrirte de pata? Obviamente con el... ¿Pero cómo abrirte de pata? Estúpidos. Estúpidos. Dijo que cualquier cosa podía pasar. Estoy bajo esa premisa. No, no, no. Lo que te pregunto es si tienes como elasticidad. Tengo mucha elongación de espalda. ¿De espalda? A ver, veamos la elongación de espalda. Me va a cagar esto. Vamos, vamos. Ah, mierda. Adriano, perdón. No se dio, no se dio. No, pará, pará. A ver, espera, 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 espera. Ahí va. Balúnsula. A ver. Ahí, igualó. Ahí, ahí, ahí. No me tomen los calzones. No, no, no. No se preocupe. No, no se preocupe. Un aplauso para Dios, por supuesto. Gracias, mi amor. Y bueno, me prometiste plan Z 2.0. Me prometiste plan Z 2.0. Bueno, no te hacemos. Escuchame una cosa. No es por nada, ¿no? Increíble. Nos dejó a todos absolutamente lelos. Pero me parece que hay alguien que la supera. Oye, en radio, antes del programa, no en medio. La supera. Bueno, Javi, una de las gracias que tenía y por la que la trajimos acá, entre otras cosas, era porque ella es hiperlaxa. Sí, a ver. Entonces, tú llegaste como invitada y de inmediato hiciste lo que ella hace y por lo cual lo contestamos. Entonces, gracias, Javi. Pero yo no me puedo poner la pierna acá. 160 lucas menos. No puedo ir a la pierna. Pero tú podías hacer cosas con él. 100 dólares a que Javi, 100 dólares, a que Javi llega más atrás. Pero tú podías hacer eso. 100 dólares, saca eso. ¿Tenís 100 dólares? 100 dólares. Qué increíble. Va a sacar 100 dólares en este momento. ¿Tienes los 100 dólares de falta? No, el cheque. Hagamos una cosa. Mira, esto puede ser un ejercicio muy interesante. Tenemos 100 dólares acá. Se me ocurrió un ejercicio espontáneo. Esto es absolutamente espontáneo y flash. Ponemos los 100 dólares en el suelo. Y la que lo agarre me lo pasa. ¿Dónde lo pongo? Acá. Tenemos los 100 dólares acá. Entonces, la primera que los toma, se ponen las dos al lado. La primera que se dobla más rápidamente y agarra los 100 dólares son de ella. Javiera, por favor. Mira, increíble. A las mujeres no les gusta el dinero. No les interesa. El dinero no hace la felicidad. Tiene que ser de espalda y tomarlo. Yo me pongo desde acá. Dos más parámetros. Porque si no, vamos a la playa. Espera, espera. Pero eso que te corras, vaya. Espérense. Yo voy a dar la partida. Ojo, por favor. Esto es un programa absolutamente atestado de contenidos. Yo prometí que estoy haciendo una suerte de placer. Pero está sumando. Pero gorda, no. Por cinco horas. Pero Pablo. Ahí están. Los 100 dólares están puestos ahí. Las dos equidistantes del billete. Después les explico lo que significa esa palabra. Ahí. Vamos, Javiera. Estoy contigo. Ahí están muy bien. Estoy contigo. Estamos contigo. Vamos, Javiera Salim. Estamos colados. Uno. No, no, no. No, no, no. ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! Ganó la Rusia. Ganó la Rusia. ¡No, pero vuelve, vuelve! ¡Vuelve! ¡Para, para, para! ¡No, no, 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 no han pagado! ¡No, no, 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 no han pagado! ¡Soy el imbécil de Chile! ¡Dame por... Obviamente. ¡Qué lindo, ¿verdad? ¡Qué grande, grande! ¡Muy bien! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso para Javiera! ¿Cómo te volvió? Sí. No, no, no. Pero la apuesta era con Bernal. Pablo, Pablo. ¡Guerdos, sientan! Si quiere te puede sentar. Igual puedo caminar a su hora. No, no me puedo sentar. ¿Puedes caminar con Marenita también? Sí. Ah, pero veamos el momento también, ya que estaba en esto. Vamos, ya. Y aprovechábamos el momento. Alta Cultura, contenidos de domingos, estivales, el circo romano. Este programa. ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Ah, mierda! ¡Un aplauso! Circo, es circo. Se le cae a ver el circo romano. Pero circo romano. Circo romano. Miren, ¿qué puede hacer esto? Linda Blair, para la casa. ¿Qué puede hacer tú, Verne? Yo soy el hombre perfecto. No, no, mirá. Muy bien, ahí quedas a la altura y se puede tomar de acuerdo. Exacto. ¡Vámonos! ¡Vámonos!